Miren nada más que bonito está el día Está bien bonito Estamos en el segundo piso Vamos a ir a desayunar O a almorzar como se diga Buenos días Buenos días, alegría No sé si se mira bien Tengo los ojos todavía hinchados No se miraba bien mi cámara Como que está asociada Ya está ahí Buenos días, otro día más Feliz sábado A ver Estoy tomándome un café aquí Estaba escuchando música y tomándome un cafecito Bien rico ¿A de hecho? Hoy este día le paquete Uy, que ven y que nos traje ¿Quieres ir a pasear a Dechi? Acá está un espejo Ya estamos listos Nomás se está bañando Estamos esperando a mi amorcito que salga Y pues así estoy para mi día de hoy Y al rato es la fiesta Tengo un ojito hinchados Así sea porque dormí mucho de este lado O no sé No sé, pero bueno Así estoy Y acá están las botas Acá están los trajes Miren nomás Y sí Así que voy a tomarme el cafecito Está bien bonito este Este hotel está bonito Nomás que tenemos un despapalle Tenemos un despapache No me maquillé ni nada Lo voy a hacer al rato Aunque todavía tengo unos ojos hinchados Ahorita me soné tanto Como que me da alergia de mocos Chicos Me peiné así Pero al rato me voy a soltar esto Para Nada más No como que no me gusta el peinado muy bien Bueno vamos a tomarnos el rico cafecito Saludita 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 ¿Dude leche? No por la boss Me están preparando un rico cafecito Ya que me acabé la coca Miren Me acabé toda la coca Listo Paso esto a la mejilla ¿Sí? Sí ¿Sí? ¿Qué es con cola? Mira, está en un picante ¿Está en un picante? ¡Papi! ¡Papi ya te está conmigo! ¡Deli, Deli, Deli! ¡Deli, Deli! ¡A mí me están enamorando! Y ahí no puedo quitarlo sin fondo y le puedo ponerlo para tener un picante ¡Sí! ¡Demme yale! Salimos de shopping de aquí, de la tienda de DJ Max y allá va la bolsa llena Ahí la llevan ¡Está caliente! ¿Dónde está? ¿Qué está? Shopping, shopping Entramos de shopping después de la comedera nos vamos a bajar la comida a la tienda ¿Todavía? Yo sí, todavía estoy llena Está buena la comida ahí Miren, aquí está como una plaza ¡Una plaza! Está bien rico el clima Está bien para la fiesta que va a ser afuera Está rico el clima Vámonos ahora sí a descansar y a dormir un rato para irnos a enfiestar e irnos a embotar Oteles Son apartamentos, ¿no? Son otros Está bonita esta área, mira de que la veo en muchas casas ¿Dónde está? ¿Está bonito todo esto? ¿Dónde está yo? ¿Dónde está el asiento mucho? No sé, tú Yo no sé ¿Le puse la dirección? Sí, está bien No sé de dónde andamos pero andamos perdidos Vamos al hotel Según, vamos al hotel Mira qué bonito está este área ¿Para dónde vamos? Al hotel, según Sí, sí, está allá Sí, sí, está allá ¿Aquí está Walmart o qué? Mira aquí está la tienda de Walmart Ahí está ¿Te gustó el pantalón? Sí El color está bien muy hecho Agarró un pantalón ahí en la tienda Bien bonito ¿Qué marca es? ¡Qué caro! No sé qué marca es pero sí De buena calidad ¿Ya? Cuando a mí me gusta yo me lo llevo ¿Te gusta, no? ¿Te gusta o te lo llevas? Ajá No importa cuál tu puesto A mí no me importa si están de especial en la tienda Me gusta o te lo llevas De momento que lo encuentran me gusta o te lo llevas Y no estaba tan surtidita que digamos Estaba más dos que tres ahí Creo que vamos para el centro aquí ¿Qué? ¡Qué oso! Mira No, 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 aquí no está por otro lado No sé Aquí tampoco yo conozco ¿Cómo sigue la carroza? Vamos a ver dónde llega la carroza Aquí hay muchos apartamentos Ay, 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 ay ¡Qué caro! ¡Qué caro! ¡Qué caro! ¡Qué caro! ¡Qué caro! ¡Qué caro! ¡Media milla! ¡Media milla! Quienes sabían dónde andamos pero bueno ¿Está bien aquí? ¡Austin! ¡Es Austin! Aquí me da ¿Qué es? ¡Joestar! ¿Qué caro? ¡Qué caro! Están ahí ¡Mira! 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 ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Mira! ¡Mira! Está como un parquecillo o sea, como para caminar, un camino No sé con tantos árboles ahí no, no sé pero está bien bonita estar muy bonita estamos cerca de donde va a ser la boda a la situación Al rato nos vamos a embotar como el gato con botas. ¿Como el gato y el ratón? ¿El gato con botas, sí? Vamos a andar embotados, ¿y en qué? Y sombredados. Y sombredados. ¡Uh! Y falta la cerveza. ¿Van a dar bebidas, verdad? Sí. Tranquila. Uno de los dos se tiene que tomar. Tiene uno que portarse bien. Tú y uno. Bueno, él no toma, pero yo sé. Y ni modo. Está bueno y pego. ¿Que no sepa de mí? No, tampoco, no te creas. No te creas, no. Sí, yo voy a echar una, pero nada más. Para alegrarme un poco. Para alegrarme la vida. ¿Verdad? Pues es esta fiesta, pues es el ambiente. Es familiar. Es familiar, o sea, claro que va a haber de todo. Va a haber margaritas. Nuestra sobrina. Ándale. ¿Ves tu sobrina también? ¿Ves? Ándale, ándale. Así que va a haber de todo. Pues ahí es puro ambiente de guerrero. Ajá, puro guerrero. Puro de guerrero, señores. Puro de guerrero. Guerrero de Michoacán y Estados Unidos. Eso mero, eso mero. Ahí está el hotel. ¿De qué lado? Miren. Él nos dio vuelta por otro lado. ¿Por qué va a estar por aquí? No sé, tú di. ¿Por qué nos mandó por acá, a este lado? Sí, no, es medio hotelera. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí. Dando vuelta nomás. Ahí está. Listo, está listo. ¿Por debajo o no? Así va. Es aquí. ¿Es aquí por abajo? Sí, por abajo. Llegamos. Listo, está listo. Y a la derecha. Y a la derecha. ¿Cuál es el hotel? Es el de ella. Este es el que nos equivocamos, ¿verdad? Sí, nos metimos a este lugar del que nos tocaba era este y nos metimos al otro. ¿Cómo ven anoche? Casi me daba un infarto de risa. Ay, no me aguanté la risa porque ya íbamos para arriba y resulta que no era el hotel, era este. Era este que tenemos aquí enfrente. ¿Qué tú no es el risa? Yo, hombre, no, no me aguanté la risa. Sentía que, ay, no. Es que ya íbamos a llegar a... Ya habíamos llegado. Al segundo piso. Ah, ya habíamos llegado. Ya habíamos llegado al segundo piso. Ya habíamos llegado al segundo piso y resalte resulta que andábamos en otro. Y aquí está, así va. En el día, pues, es otra cosa. En la noche, no se dice igual. ¿A dónde? Ah, pues, ahí. ¿Por qué caminar tanto? Ahí están los sombreros. Sí, de una vez los vamos a bajar. Me le he hecho llave. Ay. Ahí está. Ya. Ahí están las tejanas. Ahí están las tejanas. Guau. Estamos asombrados. Yo no, yo no. Nunca me vi estrope con un sombrero. No sé cómo. Bueno, me gusta cómo se me ve. Me gusta cómo se me ve. Pero a ver qué. ¿Cuánto lo aguantamos? Cuatrocientos dólares. Dijita, es el precio. Cada uno. Les va a dar un infarto. Les va a dar un infarto lo que acabas de decir. Miren qué bonito está el hotel aquí. Ahí está la cafetería. De las siete a las diez. ¿Qué? ¿El desayuno? Desde las siete de la mañana a las diez. Vendemos mañana. Mañana temprano. Es que se nos pasó el desayuno y aquí hay desayuno a las siete, a las diez de la mañana. ¿Aca, no? No, es de este lado. Es el de este lado. Ay, insulta, me pierdes mi niño del culo. No, es acá. Andan limpiando. Ahí está el cuarto. A ver, ahora. Ahí está. Llegamos a lo fresco. Y la tela es vendida. Las compras, miren. Aquí están las compras. Las bebidas. A descansar, se ha dicho. Ay, aquí está frescasito. Tú tienes que irse a mi casa. Yo la bajé. Yo la bajé. Yo también. Yo no sé que se va a bajar. Y que la bajé todo. Sí. Ahora sí. Ya nos vamos a la lagreña. Eso lo vas a pegar ya. ¿Qué cosa? Oh, la tabla. Imagínate que tenga un perro político. Así vamos. Yo llevo acá con un volado. Saludos acá de este lado. Papi. Ahí está. Está en vivo y en directo. Papi, imagínate. Ay, aquí está caliente. ¿Dónde está el elevador? Acá está, ¿no? ¿Alá? Oh, no. ¿Está acá? Está acá. Está acá, ya nos vamos. Ahora sí. Ahí está, mira. ¿Cómo estamos a quitar el elevador? Ajá. Si se cortan, ni modo. ¿Ojalá? No creo. Hay gente. Se escucha gente. Se escucha gente. Hola. 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 Llegamos al Bailorio. No veas, ya te pudo. A la boda. Al Bailongo, al Bailongo. Al Bailongo, querida. Ahora Bailorio. Al Bailorro. Al Bailorro. ¿Para dónde vas? ¿Ya te vas? ¿Cómo voy a ir aquí? Nos llevamos al rancho grande. Al Bodorrio. Al Bodorrio. A ver, déjeme ver si me puso bien el sombrero. No me puso al revés, no. Ahí está. Sí está bien. Vamos a bajarnos. Vamos a bajarnos. Se ve que hay mucha gente. Sí, ¿sí va a haber gente? Sí. No, está. Está lleno así como si fueran el rancho de Guerrero. Así se ve. Aquí está. Así se ve. Dale mi sombrero, papi. No, no. Aquí las voy a dejar porque me voy a ir más esta bolsita. Y aquí no caben. No, no. No, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.